nos acompañan y bueno pues yo aparte de saludarles vengo a ver en las condiciones de que ustedes están estudiando y tratar de hacer un esfuerzo en conjunto para que exijamos que tengamos mejores condiciones en las que ustedes estén aprendiendo y formándose. Yo quise saludar un poquito como normalmente lo hacemos todos los políticos ¿verdad? No quiero aburrirlos mucho porque pues los políticos siempre son muy aburridos ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué somos tan aburridos? Porque uno habla y ya habla ¿verdad? Y promete y no cumple ni nada de eso ¿verdad? Pero miren yo soy un político un poquito diferente que me gusta hacer las cosas, que me gusta ayudar sin que a veces me lo pidan y así es como yo vengo aquí a saludarlos y a ayudarles un poquito. Pero antes de hacerles la explicación de esas libretas quiero platicarles algo muy rápido, muy breve, no voy a durar más de dos horas. Así es que vamos a seguir. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Ustedes lo que quieren es ya no tener clases ¿verdad? ¿O no? Miren voy a ser muy rápido pero les voy a pedir que me escuchen tantito. Les voy a dar un pequeño mensaje y espero que lo guarden y que lo hagan parte de su vida. Vamos a esperar tantito nomás en lo que terminan de llegar sus demás compañeros que se están ya acomodando ahí. Son niños de primer año. Entonces este... ¿qué les parece que les demos un aplauso a sus nuevos compañeros a los de primer año? Es un aplauso de bienvenida para todos. Y que ustedes los más grandes los van a cuidar ¿verdad? No. No les van a hacer bullying. Porque si no sus maestros los van a castigar. Bueno pues ya que ya que llegaron aquí sus compañeros les digo tres minutos nomás me van a escuchar. Miren esta pequeña historia una fábula. Un día un hombre en la calle se encontró un capullo de mariposa. ¿Si saben que es un capullo de mariposa? ¿Si saben que hay adentro? Una oruga gordita llena de agua, de líquido. Ok. Entonces un día se encontró un hombre, un capullo y se la llevó a su casa para ver cómo nacería y volaría la mariposa. Después de varios días el hombre notó que en el capullo había un pequeño orificio y el hombre se sentó para ver cómo saldría la mariposa de ese capullo. Entonces empezó a trabajar la mariposa adentro y queriendo salir por ese pequeño orificio. Después de algunas horas el hombre notó como que la mariposa se había atorado, como que ya no podía salir. Entonces el hombre le dio lástima y quiso ayudar a la mariposa. Fue por unas tijeritas y le abrió y le hizo un pequeño un orificio más grande ahí donde estaba trabajando para que la mariposa pudiera salir. Y eso pasó. Eso pasó que la mariposa pudo salir. El problema es que cuando la mariposa sale del capullo estaba todavía muy hinchada y tenía sus alas muy chiquitas y muy débiles. Entonces pues el hombre esperaba que la mariposa volara. Pero ¿cómo iba a volar si tenía sus alas muy cortitas y el cuerpo muy hinchado? Y pues no le alcanzaba, ¿verdad? Entonces el hombre pues todavía intentó ayudarle a la mariposa y hasta le empujaba tantito y la mariposa nada más podía dar vueltas ahí en la tierra y se arrastraba porque su cuerpo era muy pesado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué creen ustedes que no pudo volar? Es que sí, ya iba a nacer. El problema es que el hombre, el señor aquel, con el ánimo de ayudarle a la mariposa le hizo el orificio más grande y le ayudó a salir pero de forma muy rápida. Lo que el señor no supo es que interrumpió el proceso natural que tienen que hacer todas las mariposas para salir por ese pequeño orificio y cuando lo hacen así después de varias horas ya salen muy delgaditas. En vez de salir el cuerpo grande salen muy delgadito y todo lo que tienen de fluidos, de líquidos en la oruga se va a las alas, las alas crecen y se fortalecen y entonces es cuando queda el cuerpo chiquito y las alas grandes. Entonces el hombre dentro de su bondad no supo que en lugar de ayudar a la mariposa le había hecho un daño. La había convertido en una mariposa inválida. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se guarden este pequeño mensaje. Porque a pesar de todas las dificultades que hoy tenemos en Apatzingán, a pesar de lo difícil que está la economía, a pesar de que no hay mucho dinero en sus casas, a pesar de que hay mucha violencia en nuestras calles, sus papás hacen un gran esfuerzo por mandarlos a la escuela. Sus maestros, sus directores les ayudan a que ustedes se eduquen y se formen. Y eso que ellos hacen es lo que tendría que haber hecho la mariposa durante todo ese tiempo para crecer, formarse, fortalecerse y entonces poder volar. Eso es lo que ustedes y yo les quiero pedir a ustedes que eso hagan. Que no tomen la vía fácil como lo hizo el Señor al ayudarle a que resolviera rápido el problema. ¿Qué pasa cuando sus maestros les dejan una tarea y ustedes llegan a su casa y les dicen a sus papás o a sus hermanos mayores que les hagan la tarea? ¿Quién creen que aprenden? Y ustedes se van a quedar atrasados. Entonces, ese es el mensaje de la mariposa. Ustedes tienen que trabajar, hacer su tarea, ayudarles a sus papás en todo lo que les encarguen. Y ser buenos alumnos para que el día de mañana ustedes sean buenos apatzingueses, sean apatzingueses de bien, ciudadanos productivos, que el día de mañana sean ustedes los maestros que van a estar educando a los niños de Apatzingán, que ustedes sean los doctores que van a la gente, aquellos hombres y mujeres productores del campo que tenemos en Apatzingán, que hagamos nuevamente esta región, una región productiva de hombres de bien, de hombres de trabajo, que no tomen la vía rápida, como es la que han tomado muchos y que hoy vemos en la calle a mucha gente destinada a hacer el mal. Y eso es lo que yo les quiero pedir, niños. A través de esta visita, yo les vengo a traer una pequeña herramienta. Estoy seguro les va a servir y les va a ayudar para que hagan ese trabajo diario, para que hagan ese esfuerzo constante y crezcan, se eduquen, se formen y entonces aprendan a volar como lo harían las mariposas. Muchas gracias, niños, por escucharme. Maestros, a todos, por escuchar este pequeño mensaje y felicidades a todos. Muchas gracias.